...en completa tranquilidad, seguridad, normalidad. Y por ello quiero reconocer la tremenda labor que han realizado las y los vocales de mesa a lo largo de nuestra patria, tanto en esta segunda vuelta como en las primeras jornadas. Y también el trabajo de las Fuerzas Armadas, de Carabineros de Chile, del CERVEL, de los municipios y de todos quienes contribuyeron al buen desarrollo de estas elecciones, que es un tremendo patrimonio de Chile que debemos cuidar. Con esta segunda elección popular de gobernadores, Chile consolida el camino descentralizador que ha permitido que la ciudadanía elija directamente a sus máximas autoridades regionales a partir del año 2021, desde la reforma impulsada por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Y sumado a esto, gracias a la aprobación de la Ley de Royalty Minero durante nuestro gobierno, también los gobiernos regionales y los municipios cuentan hoy con más recursos para el desarrollo de cada uno de los territorios regionales. La prontitud con que se comunican los resultados electorales en Chile, así como la transparencia, la confiabilidad de los procesos, son un logro colectivo de nuestra patria que debemos valorar, cuidar siempre y no dar por sentado. Quiero felicitar a las autoridades que hoy han sido electas y espero que ejerzan su rol con entusiasmo, con sabiduría, con honestidad y siempre con la mirada atenta y la escucha puesta en sus regiones y en su pueblo. Los gobernadores regionales cumplen un rol que es fundamental en el desarrollo de sus territorios, como también en hacer oír las necesidades y demandas de sus habitantes frente al gobierno central que hoy tengo el honor de representar. La ciudadanía y los votantes hoy han apoyado liderazgos que son capaces de ofrecer respuestas concretas a sus problemas, fundadas en la experiencia y en el trabajo en terreno. Las y los votantes tomaron una elección importante el día de hoy. Ganó la unidad, ganaron los acuerdos, ganó el diálogo como forma de hacer avanzar las regiones. Y perdió la política de la agresividad, de la polarización y de los discursos de odio. El importante respaldo a candidatos de todo el arco del progresismo constituye un claro llamado a seguir trabajando en la agenda que hemos venido impulsando en beneficio para Chile y su gente. Aumentar los salarios, estabilizar la economía, mejorar la calidad de vida frente a las deudas que se generaron, por ejemplo, con el crédito con aval del Estado o pagando deudas históricas como la que se tenía con los profesores jubilados. El resultado de hoy es un impulso que da esperanza porque el trabajo conjunto y en unidad de las fuerzas progresistas nos muestra que hay una capacidad probada de que cuando actuamos juntos es posible crear proyectos más grandes para nuestro país y que le hagan sentido a la gente. Pero como bien han dicho todos los gobernadores electos, una vez conocidos los resultados, aquí quienes somos elegidos por la ciudadanía gobernamos para todos los ciudadanos, para quienes votaron por nosotros como para quienes no. Y por lo tanto es importante que en este mandato todos tengamos claro que representamos al pueblo en su conjunto. Porque hoy el país requiere que todos los sectores políticos colaboremos para atender los problemas urgentes que tiene la ciudadanía. Espero tener la oportunidad y vamos a gestionar desde Presidencia prontamente una reunión con las nuevas autoridades electas para poder escucharlos y afianzar la cooperación que se viene de todos los signos políticos. Mi invitación también es para la oposición a que trabajemos juntos con diálogo respetuoso y con altura de miras. Porque como autoridades electas, como decía antes, nos debemos a todos y todas los chilenos y chilenas. Y tenemos el deber de construir juntos. Chile lo hacen todos sus territorios, sus regiones. Y hoy debemos colaborar firmemente para hacernos cargo de estos desafíos. Los chilenos demandan y con justa razón una política que dé resultados concretos a sus preocupaciones y necesidades, que mejore concretamente su calidad de vida. Es fundamental seguir mejorando el acceso a la salud pública, trabajar más intensamente por reducir las listas de espera, cumplir con el plan de emergencia habitacional, afianzar y potenciar el sistema nacional de cuidado para todas las mujeres cuidadoras a lo largo de nuestra patria, asegurar una educación de calidad para todos los niños, niñas y adolescentes del país, crear ciudades más justas y menos segregadas y llegar a un acuerdo para mejorar ahora las pensiones de las personas jubiladas. Como gobierno vamos a seguir trabajando en prevenir y en enfrentar las consecuencias de la crisis climática en los distintos lugares del territorio nacional que afectan principalmente a las personas más vulnerables. Y el Estado en su conjunto debe trabajar unido para ello. Además tenemos que seguir avanzando en la transición energética desde el soleado desierto hasta la ventosa Patagonia, en el desarrollo de la industria del litio, en promover las inversiones nacionales y extranjeras que traigan consigo un mayor dinamismo de la economía, empleo, inversión, capacitación y beneficios para las comunidades locales. Igualmente tenemos que seguir trabajando para garantizar una mayor seguridad pública que es la principal preocupación de los chilenos y chilenas a lo largo del territorio nacional y con un adecuado resguardo de nuestras fronteras. Reconozco para terminar una vez más a la ciudadanía por este proceso electoral que es un ejemplo que nos llena de orgullo y alegría e invito a todas las autoridades que asumirán prontamente gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y concejales a trabajar en conjunto más allá de las legítimas diferencias poniendo en el centro de nuestras acciones al pueblo de Chile porque a ellos nos debemos y por ellos debemos trabajar. Muchísimas gracias. Gracias. Termina la intervención Termina la intervención del presidente Sí, ahí sí, termina la intervención entonces del presidente de la República, Gabriel Boric quien ha hecho un llamado a la unidad